Ernesto Jerónimo Macedo León de ADN Deportivo UPC. ¿Qué le faltó al equipo rosado para clasificar a la fase de grupos de la sudamericana? Creo que dos cosas. La primera, ser contundentes, concretar los goles. Y en segundo lugar, creo que es algo que nos está costando el hecho de mantener el arco en cero todavía. Que debe ser fundamental para que el equipo empiece bien. Ernesto Jerónimo Macedo León de ADN Deportivo UPC le pregunta. ¿Qué factores resalta el equipo rosado y qué aspectos debe corregir para lo que resta de la Liga 1? Resalto la actitud, resalto el entusiasmo, resalto las ganas. Resalto que hoy vinieron 23 jugadores, los que estuvieron adentro y los que estuvieron afuera. Dejaron todo lo que tenían porque realmente terminaron un partido agotados. Entonces vamos a tratar de primero recuperarlos y después ver cómo posicionamos el equipo para el partido concienciano. Que nosotros no podemos descuidar ningún frente. Era este y es el torneo local. Y después errores cometemos como siempre. Estamos tratando de mejorar un poco la definición. En el primer tiempo se logra y en el segundo no se logra. Entonces tenemos que tratar de seguir trabajando en eso. Corregir errores defensivos, corregir errores de circulación y errores de definición. Todos los equipos tienen errores y el nuestro no es la excepción. Ernesto Jerónimo Macedo, de ADN Deportivo UPC, te pregunta. ¿Cómo describes el primer tiempo con el resultado no favorable y el segundo tiempo con más efectividad y te tocó marcar de penal? En el primer tiempo, como te comento, estábamos un poco desorientados con las marcas. No sabíamos a quién presionar. A veces llegamos tarde a las marcas, a las segundas pelotas. Y eso fue mérito de Bois, que supo aprovechar las oportunidades. En el segundo tiempo, el profe tuvo una visión extraordinaria, que supo cambiarlo tácticamente el equipo. Y yo creo que dio muchísimos resultados. Él es el 60, 70% de lo que hemos ganado, se lo damos a él, por el buen ojo que tuvo en hacer los cambios y ordenarnos un poco que estábamos un poco desorientados.